Estamos siguiendo el Viva 24 de Vox. Hasta el momento, la primera parte de la mañana muy floja. Hemos visto casi una congregación de ultracatólicos americanos en plan juja. La verdad que no me ha gustado nada. Muy interesante la intervención del exponente del partido Chega de Portugal. La verdad que hasta ahora ha sido el más interesante, pero vamos prácticamente en directo a seguir la intervención de Marie Le Pen. Marie Le Pen, un personaje, la verdad que increíble en mi vida. Hace 20 años ni la escuchaba y la categorizaba como, bueno, ultraderechista, tal como lo hacen los socialistas. Pero una vez tuve la oportunidad de escuchar todo su discurso y fue el discurso cuando fue candidata a las presidenciales en Francia y la verdad que me dejó estupefacto. Podía prácticamente suscribir cada frase, cada punto, cada coma, cada silencio incluso de su discurso como pudo ser que en 20 años mi posición hacia todo lo que está ocurriendo en Francia y hacia el discurso de Marie Le Pen haya cambiado tanto hasta el punto de, si yo fuera francés, entregarle mi voto. La verdad que esto sucede cuando una persona está abierta a escuchar, está abierta a ver la realidad, está abierta a trascender sus propios convencimientos, sus propios prejuicios, ¿no? Y bueno, quizás lo que me pasó a mí en su momento puede que te pase a ti y por eso quiero seguir el discurso de Marie Le Pen, quiero hacerme portavoz de él y de ella y además, bueno, quiero comentarlo. Tengo muchísimo interés en hacerlo, a ver qué es lo que nos va a decir. Venga, vamos con el vídeo. Señoras y señores, queridos amigos patriotas españoles, gracias por vuestra invitación y por vuestra acogida. Vuestro partido Vox y vuestro presidente, mi querido Santiago Abascal, con el que estamos en contacto desde hace tiempo, encarnan el movimiento patriótico español con el que sé que puedo contar a nivel europeo para reactivar Europa. En efecto, Europa, la verdadera Europa, la Europa de la libertad y de los pueblos, la Europa de la soberanía y la de los estados, la Europa de la identidad y de las naciones necesitan nuestras fuerzas combinadas, ya que la Unión Europea le ha hecho mucho daño durante décadas. En esta lucha política común, vengo a deciros lo importante que es para nuestro proyecto de recuperación la amistad entre nuestros dos países, la fraternidad entre nuestros dos partidos, la solidaridad entre nuestros diputados. Y permitidme enviaros el saludo de millones de patriotas franceses y aseguraros que podéis contar con su amistad y con su apoyo. Juntos, estamos en la recta final para hacer, del 9 de junio, un día de liberación y de esperanza. Nos quedan tres semanas para convencer a nuestros respectivos compatriotas de que salgan a votar. Y de que salgan a votar para que Jordan Bardellat y Jorge Bouchardet lleguen con la mayor delegación posible a Bruselas. Los promotores de la Unión Europea, encabezados por el dúo Macron-Vondé Leyen, nunca están satisfechos. Y ahora quieren llevar a nuestro continente a una casi fusión europea, una marcha forzada hacia un superestado europeo centralizado. Y esta vez, y sin que sirva de precedente, lo hacen a cada descubierta. Todo se encuentra en el informe Verhofstadt aprobado por el Parlamento Europeo por pocos pocos el pasado noviembre, y en el que se habla, en concreto, del fin del derecho de veto. Cuanto más construyen una Unión Europea integrada, peores son los resultados. Es difícil no mencionar ahora mismo el tema de la inmigración en este momento. Zonas enteras de mi país, Francia, se encuentran en una situación de subversión migratoria y ya no están bajo el control del Estado. Suelen denominarse como zonas sin ley, pero en realidad son zonas regidas por leyes distintas de las francesas. Esta situación de separatismo migratorio, que también se da en Gran Bretaña, en Bélgica, en Suecia, con una inseguridad creciente y la amenaza constante de disturbios, amenaza a toda Europa. ¿Y qué hace la Unión Europea a este respecto? Pues no hace nada. Peor aún, lo organiza todo con el tristemente y célebre pacto sobre el asilo y la inmigración, impuesto a nuestros pueblos por tecnócratas alejados de la vida cotidiana de nuestros conciudadanos. Cuando leí vuestro manifiesto de Algeciras, pude ver una gran convergencia de puntos de vista con el programa defendido por Zodan Bardela en esta campaña. Los resultados de la Unión Europea son igual de malos en el ámbito económico. Si echamos la vista atrás, unos años, vemos que la economía europea se ha quedado rezagada con respecto a la estadounidense, en un grado sin precedentes. Y se atreven a hablar de una Europa poderosa. De hecho, han fracasado en todo, bueno, en todo, menos en conquistar la libertad de los pueblos europeos. Vosotros no queréis esta visión. Nosotros no la queremos y creo que una gran parte de los pueblos de Europa tampoco la quieren. La Unión Europea quiere silenciar a los pueblos. Y nosotros queremos una Europa que garantiza su libertad. La Unión Europea quiere que desaparezca el derecho de veto, que garantiza que las naciones puedan defender sus intereses. Y quiere inmiscuirse en la vida de nuestros conciudadanos en todas partes. Y nosotros lo que queremos es una Europa con una cooperación libremente aprobada. La Unión Europea quiere uniformizar todo el continente. Mientras que nosotros queremos una Europa que garantice la diversidad de las culturas y las identidades de los pueblos europeos. La Unión Europea quiere promover el islamismo y el movimiento woke. Mientras que nosotros queremos una Europa orgullosa de sus culturas milenarias y que permita a cada pueblo defender su propia identidad. La Unión Europea quiere más inmigración y la desaparición de las fronteras. Mientras que nosotros queremos una Europa que permita a cada país elegir quién entra en su territorio y quién sale de él. Y este es el sentido de la reforma de Schengen. Que defendemos reservar la libertad de circulación a los ciudadanos de los países miembros. Y solo a ellos. Cada país puede, si así lo desea, acoger en su territorio a extranjeros de fuera de Europa. Y este es su derecho. Pero ningún país tiene derecho a imponerlos a otras naciones. La Unión Europea quiere organizar el decrecimiento de la energía. De la industria. E incluso de la agricultura. Y nosotros queremos una Europa que confía en la ciencia para afrontar los retos del cambio climático. Y una Europa que permita a los agricultores alimentar a sus conciudadanos y vivir de su trabajo. Por tanto, ya veis que nuestra Europa está muy lejos de su Unión Europea. Incluso me atrevería a decir que la Unión Europea, tal y como existe hoy, no es más que una falsificación. Una burocracia desconectada de la realidad que ataca a nuestras naciones despojándolas de sus prerrogativas. Y que considera a nuestros pueblos con desprecio como meras poblaciones que hay que administrar. Y sin embargo, en la brillante e incomparable historia de nuestro continente, son las naciones y su unidad las que han hecho Europa. Y no al revés. Fueron las naciones las que le hicieron descubrir el mundo. Y en vuestro caso, de los españoles, el nuevo mundo. Son las naciones y solo ellas las que han hecho que su civilización se extienda a todos los continentes. Son las naciones las que le han dado su poder. Fueron las naciones las que vencieron a los imperios totalitarios por la libertad de nuestros pueblos. Como podéis ver, queridos amigos, tenemos una visión compartida de Europa. Una visión que cada vez más europeos hacen suya. Y en breve, cuando espero que seamos muchos los que estemos en el Parlamento Europeo, será el momento de empezar a reorientar la Unión Europea. Siguiendo principios sencillos y universales. Europa debe proteger a sus pueblos y naciones. Europa debe producir y Europa debe respetar a sus pueblos y naciones. Y detrás de nuestra visión de Europa, tenemos obviamente una visión de la humanidad. Y no la de un nómada desafiliado y exclusivamente materialista. Sino la de un hombre apegado a su familia, a su cultura, a su país, a su lengua y a su civilización. Y también tenemos una visión muy clara de la soberanía de las naciones. Hace unos meses propuse una declaración de los pueblos y las naciones, similar a la declaración de los derechos humanos. Espero que consigamos que el Parlamento Europeo vote a favor de ella, para reconocer solemnemente el derecho intangible de las naciones al respeto, la soberanía, la identidad y la continuidad histórica. Y también es cierto que, aunque compartamos esta visión, podemos tener diferencias de apreciación entre nosotros. Porque nuestros países, a pesar de ser un crisón común, tienen cada uno su propia historia, sus propias tradiciones, a veces sus propias heridas y sus propios intereses económicos. No buscamos clones en Europa, sino aliados para defender la libertad de nuestras naciones. Rechazamos el modelo único que la Unión Europea quiere imponernos mediante el chantaje y las sanciones. Y no pretendemos imponer nuestro modelo nacional a los demás países de Europa. Al final, somos los únicos que defendemos de verdad el lema de la Unión Europea. Unidos en la diversidad. Ya que, para las fuerzas políticas lideradas por Macron y Van der Leyen, nos hemos convertido en subyugados en la uniformidad. Nosotros somos los defensores de Europa y ellos son sus destructores. Nuestra Europa no tiene 70 años, sino varios miles de ellos. No es una construcción artificial de burócratas fríos y distantes, sino que vive en nuestras mentes y en nuestros corazones. No es el resultado de una normativa administrativa, sino que fluye por nuestras venas y recorre la historia de nuestras familias. No impone su presencia mediante artimañas o coacciones, sino que es fruto de la libertad, la fraternidad y el amor por lo que tenemos en común. Queridos amigos, esta batalla que estamos librando, que vosotros estáis librando, es una batalla magnífica. Es la batalla que libramos por devoción a quienes nos han precedido, por amor a quienes nos rodean, por respeto a quienes nos seguirán. En España, en Francia y en el resto de Europa, hagamos el 9 de junio el primer día en el que Europa reviva. Nos vemos el 9 de junio. ¡Viva Vox! ¡Viva España! ¡Viva Francia y viva la verdadera Europa! ¡Viva la verdadera Europa! Si pudiera resumir el discurso de Marie Le Pen diría esta frase que ella ha dicho. Nosotros somos defensores de Europa. Somos los defensores de Europa. Ellos son sus destructores. No queremos una Europa como construcción artificial y fría de burócratas, sino queremos una Europa como conjunto de naciones, cooperación de pueblos, diversidad de cultura, aceptación de la diversidad. Queremos una Europa unida en la diversidad. Este básicamente es el discurso de Marie Le Pen, que una vez más no puedo hacer otra cosa que suscribir en todas sus palabras, todos sus silencios, todas sus comas y sus puntos. La verdad que es el discurso del sentido común a día de hoy ante un mundo que ha sido tomado por burócratas, que ha sido tomado por aquellas personas que quieren construir el esperanto de las naciones. Yo, cada vez más, recuerdo, aproximo el proyecto que tienen Border Legend y los globalistas y la comunidad europea a ese intento de ingeniería social que fue un auténtico desastre de la lengua del esperanto. Esa lengua que supuestamente tenía toda una serie de inyecciones de lenguas diferentes y quería construirse y elevarse, encumbrarse como la lengua universal que sustituyera las identidades lingüísticas de todas las naciones. ¿Dónde está ese proyecto del esperanto? Que incluso se llegó a proponer estudiar en los colegios y fue un auténtico fracaso. Pues esta Europa, lo va a ser la Europa de Border Legend, la Europa de los globalistas de la Agenda 2030, también lo será. ¿Por qué lo será? Porque lo ha dicho, lo ha dicho Marie Le Pen. Porque Europa nunca se ha plegado a una uniformidad, a un pensamiento único, a tener personas clonadas en todos los países, ¿no? Lo intentaron los romanos creando el Imperio Romano y no lo consiguieron. Esa diversidad de cultura prevaleció. Lo intentaron los nacionalsocialistas, los nazis, la Alemania nazi, y no lo logró. Y ahora lo está intentando el globalismo. Después de la romanización, ¿no? Después, el intento de romanización, del intento de nazificación. Ahora está el intento de los globalistas de querer construir una Europa uniforme. Ese intento de la Agenda 2030. Y Marie Le Pen está convencida de que no lo conseguirán. No conseguirán crear este modelo único. Y ella quiere luchar contra ese modelo único de Europa. contra esa imposición que lo que quiere crear es una suerte de población clonada, ¿no? Como clones esos de Star Wars, ¿no? Me hace imaginar eso. Donde cada persona atiende a un patrón de nómada materialista. Dice una Europa de nómadas materialistas que no tienen arraigo a sus tierras, ¿no? Y eso me hace recordar esa frase. Ahora inicio a darle sentido a esa frase de Zapatero, que también es uno de esos idealistas, ¿no? De ese mundo globalizado, donde Zapatero decía, la Tierra no pertenece a nadie. La Tierra pertenece al viento, ¿no? En el sentido de que lo que quieren crear es una población que no tenga arraigo. Porque una población sin arraigo es mucho más fácil de manipular. Una sociedad separada. Una sociedad donde no hay familia. Donde las familias son monoparentales. O son de una sola persona. Un hombre solo con un patinete. Una mujer sola, empoderada. Con un pintalabios, ¿no? Y una mascota. Esa Europa de clones, Marie Le Pen no la quiere. Y yo creo que no la queremos nadie de los europeos, ¿no? Lo que quiere, sin embargo, es una Europa de personas arraigadas y con apego a su tierra, a su cultura, ¿no? ¿Y por qué no la quiere? Porque ese tipo de Europa, ese tipo de clon, al final representa la forma de silenciar los pueblos. De silenciar lo que son las culturas, las identidades nacionales. Es, por tanto, una posibilidad de manipular con mayor facilidad a las personas, ¿no? Desde arriba. Y yo creo que esa Europa no la quiere Marie Le Pen y no la quiere ningún europeo. Sin embargo, Marie Le Pen, contrariamente a lo que dicen los negacionistas, ¿eh? Que son los de Pedro Sánchez, por así decirlo. Que dice que quieren destruir Europa, ¿no? Que no son europeístas los... Marie Le Pen, Vox, etcétera. Que son negacionistas, etcétera. Sin embargo, lo que quieren es otra Europa. Una Europa de personas arraigadas y con apego a su tierra, a su cultura. Marie Le Pen, básicamente, lo que está diciendo es... No es que no sea europeísta, sino que sí sabe lo que es Europa y quiere esa Europa, ¿no? Es una de las principales, quizás, defensoras de la Europa tal como la hemos conocido. Tal como ha ido evolucionando en los siglos, es Europa unida en la diversidad. Un discurso que a mí me identifica bastante como europeo, hijo de los proyectos Erasmus. Que lo que pretendían era dar a conocer las distintas culturas, ¿no? Yo, gracias a Europa, pude viajar a dos países con becas, conocer las distintas culturas. Y jamás se me ocurriría ahora tratar de imponer una cultura única, una cultura neutra, universal. Un género neutro, ¿no? Un género no binario para todos, ¿no? La cuestión aquí se trata de reconocer a todos los pueblos en su diversidad. Y creo que la única manera de hacerlo es, precisamente, yo estoy de acuerdo con ella, tratar de tumbar esa agenda globalista que lo que pretende es crear clones, crear personas manipulables, crear personas que no viven en familia, que, por tanto, no puedan contrastar sus ideas al final del día, dialogando con alguien de su familia, con hijos, con mujeres, con parejas, con maridos, ¿no? Y que esa persona pueda tener un arraigo a su tierra porque va a ser mucho más fácil que la defiendan. Contrariamente a lo que puede hacer una persona que siente que no pertenece a nada y está desarraigada, ¿no? Fabuloso el discurso de Marine Le Pen, que además, a nivel no verbal, a nivel de la elección, también del atuendo, ha llenado el escenario con su voz, con su simpatía, con su sonrisa, contrariamente a lo que quieren hacer creer, como si fuera un monstruo, esa persona que solamente se basa en el prejuicio, ¿no? Yo, en su momento, supe leer la realidad, supe ver la decadencia, ¿no?, de algunas políticas europeas y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y fue en aquel momento cuando me encajó el discurso de Marine Le Pen. Un discurso que, en su momento, yo también tachaba de manera, quizás, superficial, ¿no? Y con mucho prejuicio como un discurso ultra, ¿no? Cuando, sin embargo, hoy, quizás, Marine Le Pen representa... Es el más común de los sentidos. Un sentido común, la verdad, que nos debe de hacer reflexionar, ¿no? Esa es mi conclusión, eso es lo que yo extraigo de la intervención de Marine Le Pen. Me gustaría saber qué es lo que te ha parecido a ti. Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad. Y, bueno, comentando también los discursos de estos políticos que nos ayudan a reflexionar mucho hacia dónde queremos que vaya Europa, dónde queremos que vayamos nosotros como naciones y queremos ser clones, o queremos seguir teniendo algo de posibilidad en elegir nuestro destino, nuestro futuro, para nosotros y para nuestros hijos. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.